Milagrosa oración a la Virgen María Amada Virgen María, Virgen Poderosa, Estrella Anunciadora del Día de la Salvación del Mundo, Escúchanos, Eva nos entregó la serpiente con su soberbia. Tú con tu humildad atrajiste al Verbo de Dios, a hacerse virginalmente tu Hijo, para darnos la vida con su vida. Tu obediencia al mandato de Dios nos unificó a todos los hombres, haciéndonos también hijos tuyos en Cristo, por Cristo y para Cristo. Esta unificación fue sancionada por Él en la cruz al declararte Madre Nuestra. También en el Calvario, unida al sacrificio de tu Hijo, Sacerdote y Rey, ganaste la corona de reina y vencedora del poder de las tinieblas. Desde el Calvario nos abres con Cristo las puertas del cielo, dulcificas nuestras penas, nos libras de los peligros. Ven Reina y Madre Nuestra a darnos valor, ilumina a los ciegos, despierta a los dormidos. Anima Señora con tu maternal mirada a todos los que invocamos y adoramos a tu divino Hijo. Que ningún vapor del mundo ofusque nuestro entendimiento. Que ningún afecto malo extravíe las aspiraciones de nuestro corazón. Fortalécenos en la fidelidad de vida libertador y coronador de nuestra alma. Alcánzanos la gracia de buscar solamente en su adoración nuestra felicidad temporal y eterna. Dulce consoladora de mi alma, asílteme en todas las aflicciones y combates de mi vida. Dame una confianza sin límites en tu corazón de reina y madre. Virgen Inmaculada, rodeame siempre con los torrentes de luz de tu plenitud de gracia y con el aroma del amor que atrajo a tu purísimo seno, a mi eterno Rey y Redentor Jesucristo. Hija eternamente amada del Padre, madre dulcísima del Hijo, esposa inmaculada del Espíritu Santo. Bien ves, Señora, del del cielo donde reinas, el desconcierto de la tierra, los ataques a la inocencia, el desperdicio de la virtud. Madre, ante tantos católicos que permanecen impasibles frente al mal que los secunda, abre los ojos a los ciegos. Detén a los que se lanzan al abismo. Virgen, Madre de Cristo, que es nuestro bien, todo nuestro bien. Tú ves la indiferencia y tibieza de muchos católicos, puesto que tantos cristianos desconocen su deber de defender el reino de tu divino Hijo. Inspíranos el valor de las santas mujeres que no flaquearon ni en el Calvario ni en el sepulcro. Y haz que triunfe sobre la indiferencia, la bandera de la soberanía divina. Óyenos, Madre, si nuestra petición agrada a Jesús, tu Hijo. Amén. 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 Amén.